La información ahora nos convoca hacia el sector turístico, época de balances, cierre de año 2022. Desde el sector afirman que se trata de un año positivo, con mucho crecimiento, pero de cara a las vacaciones del año 2023 aconsejan realizarla a través de agencias habilitadas. Yo les recomiendo a todas las personas que contraten viajes que lo hagan en agencias habilitadas. Las mismas tienen un legajo, soliciten el legajo y además una vez que contraten el servicio lo hagan mediante un contrato para asegurarse que se preste el servicio a futuro. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el caso de que alguien contacta por otra línea donde no tiene su habilitación, donde no es de manera legal? Se puede llegar a suspender el viaje, le puede ocurrir que no tenga la devolución del dinero ya que una vez que vamos a suponer que se contrate el viaje en una empresa que esté habilitada la gente tiene la posibilidad de que se le reitere el dinero o que quede ese dinero a favor de ellos para futuros viajes, ya sea por cancelación por parte del pasajero o cancelación por parte de la empresa. La verdad que se ha ido muchas consultas, hay mucha gente viajando en forma interna aquí en Argentina. Por suerte los planes previaje que han sacado ya sea el número 1, el número 2 y el número 3 fueron muy fructíferos. Mucha gente le posibilitó a mucha gente que no haya conocido destinos, digamos, los más caritos que tendrían a ser el sur argentino. Gracias a este tipo de planes ha llegado a conocer esos tipos de destinos. Muy bueno, la verdad que fue un año muy bueno. Personalmente, digamos, estoy hablando de nombre de la agencia, yo creo que las demás también han sido buenos los años y esperemos que sea el previaje para que la gente siga teniendo la oportunidad de conocer nuestro país, ¿no? Por suerte la actividad empezó a resurgir, a tener un poco más de movimiento, sobre todo a partir de julio en la actividad hotelera, con la Bienal, digamos, y una serie de eventos que se fueron dando en la ciudad y en la provincia a partir de esa fecha fueron significativos y fueron motorizadores de la ocupación hotelera. Estaba habiendo consultas, mucho para los destinos tradicionales dentro del país, ya sea Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, todo lo que es el sur de Argentina, Cataratas del Iguazú y también Brasil. Empezaron a consultar bastante con algunas salidas y tratando de, bueno, de volver a meter en el mercado esas ofertas que estaban un poco fuera de tono con el tema de la pandemia, que no se podía salir del país y toda esa situación. Las agencias de viajes hacen un trabajo descomunal con todo este tema de las ventas y buscar nuevos clientes, una situación bastante complicada. Y con agencias o personas que terminan ofreciendo viajes sin tener un respaldo de una agencia de viajes, no estar encripto en una serie de cosas, ya sea a través del Ministerio de Turismo de Nación, que te pida toda una registración para vos poder habilitar una agencia. Entonces es importante recomendarle a la población que vayan, acudan a las agencias de viajes si no están seguras, las pueden verificar en la página del Ministerio de Turismo de Nación si esa agencia está habilitada, si tiene los requisitos para operar y si después no se van a encontrar con sorpresas ante una estafa o llegar a un destino y que no tengan los servicios que habían contratado. Gracias.